Hace mucho tiempo, en el año 2000, cuando a Colombia apenas estaba llegando el Internet, el ingeniero Luis Aníbal Mora García en Sociedad decide fundar High Logistics Group, una empresa de logística integral que se convertiría en una de las empresas de logística pioneras en Colombia. En estos 22 años hemos consolidado seis unidades de negocio que han aportado grandemente al crecimiento del sector logístico en América Latina, como High Logistics Consulting, que con sus consultores expertos, líderes en la región, han brindado y siguen brindando soluciones de clase mundial a multinacionales y empresas de todos los tamaños. En High Logistics Institute hemos formado a logísticos en todos los países de Latinoamérica. No, no, muy agradecido, de verdad. Feliz de haber conocido tanta gente de tantos lugares. Y la verdad es que como gran maestro le agradezco mucho el espacio. Muy contento de haber recibido realmente todo este aprendizaje. Agradecida con la enseñanza que nos ha brindado. Pondremos en práctica lo aprendido. Pondremos que se pueda repetir la oportunidad y agradecemos la oportunidad de poder conocer tantas personas de diferentes partes y ver sus operaciones. Publi Logística. Contamos con una colección propia de libros autoría de nuestro director general, Luis Aníbal Mora. Modelos de optimización logística y videograbaciones de todos nuestros cursos, talleres, seminarios, certificaciones y diplomados. Hi Logistics Channel, un canal de YouTube creado pensando en el fortalecimiento y actualización de las competencias de los logísticos en la región, donde ahora tenemos programas exclusivos como nuestro propio Noticiero Logístico Internacional. Ahora estamos enfocados para las próximas décadas en la industria logística 4.0, la revolución tecnológica y digital de la cadena de abastecimiento. Contamos con nuestra propia revista digital internacional en industria y logística 4.0 y vamos por la tercera edición del Congreso Internacional Online de Supply Chain 4.0 que realizamos una vez al año. Sin duda, en estos 22 años, Hi Logistics Group ha sido testigo, partícipe y muchas veces protagonista del crecimiento del sector logístico en América Latina. Hoy damos gracias a nuestros clientes, a nuestros consultores, a nuestros docentes, a nuestros alumnos, a nuestros seguidores, a los compañeros de trabajo y a los que ya no están, gracias por hacer parte de nuestra historia. Hi Logistics Group, 22 años brindando soluciones integrales en logística.